Cuando la tarde tanquilece y recasen las opras Y en la quietud de los cafetares se vuelven a sentir Echa triste un canción de amor de la vieja molienda Que en el retarco de la noche parece gemir Una pena de amor y una tristeza Lleva al santo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Hola que tal, como siempre espero que te encuentres de lo mejor Yo soy Gilberto, el encargado de Guitartutos Y en esta ocasión vamos a realizar un bonito tema venezolano Que se llama Moliendo Café Vamos a empezar con la primera parte de las dos que viste al principio del video Que por cierto son toda la estructura que necesitas para tocar todo este tema Esta canción tiene un sencillo intro que consiste en una cadencia que empieza en La menor con cejilla Sol mayor con cejilla Fa Y luego Mi mayor Si tienes problemas para colocar la cejilla Puedes utilizar los acordes abiertos La menor Sol Fa Mi mayor Te recuerdo que si no puedes colocar Fa con cejilla Puedes emplear esta figura Que solamente tocas las cuatro cuerdas del medio Independientemente de los acordes que tocas para tocar el intro Vamos a hacer primero una vez un rasgueo por cada acorde de la cadencia Después vamos a hacer dos rasgueos por cada acorde de la cadencia Aquí solamente hacemos uno porque es un cierre y para finalizar el intro vamos a hacer lo siguiente En un La menor Únicamente hacemos dos movimientos para abajo seguidos y después vamos a hacer tres Abajo, arriba, abajo Así que queda Todo el intro te debería de quedar así Para el primer verso de la canción vamos a utilizar los siguientes acordes La menor La séptima Re menor Sol séptima Do mayor Fa mayor Y por último Mi mayor Para absolutamente toda la canción vamos a utilizar el siguiente rasgueo Colocando un Mi menor suena así Se trata de un sencillo rasgueo que primero que nada consiste en cuatro movimientos alternados Abajo, arriba, abajo, arriba Pero que tiene que tener este ritmo Y justo después de que hago el último movimiento para arriba Ahora voy a colocar mi mano haciendo un apagón pero sin hacer ruido Únicamente coloco mi mano para mutear todas las cuerdas Debe de sonar así Lo que yo estoy haciendo es colocar esta porción de mi pulgar con el fin de hacer el muteo Y por último lo que hago una vez que estoy con mi pulgar en esta posición hago tres movimientos más que son Arriba Abajo Arriba Lentamente pero con el ritmo adecuado debe de sonarte así Y el detalle con este rasgueo está en que cuando lo repito una y otra vez parece ser que es un rasgueo bastante largo Sin embargo es de repetición de estos movimientos Por lo que repetido dos veces un La menor adquiere esa característica que tiene durante toda la canción Con el fin de hacer este video más didáctico y no tardarnos tanto en la explicación del primer verso Lo voy a tocar lentamente para que toques junto conmigo Y también puedes apreciar cuantas veces estoy haciendo un rasgueo por acorde Y con eso ya puedes tocar la primera parte que de hecho se repite exactamente igual De nuevo en la canción completa Y que si acaso como detalle en la parte final vas a agregar un La séptima para dar entrada al segundo verso Así que la última parte quedaría Solamente agregas un rasgueo completo en La séptima y después sigue el siguiente verso Que de nueva cuenta voy a tocar lentamente para que toques junto conmigo y no te pierdas ningún detalle Aquí la única novedad realmente está la nueva progresión de Re menor, Sol7, Do Sin embargo seguimos con la misma fórmula Se tratan de acordes en los cuales repetimos una, dos, tres o más veces el patrón que acabamos de revisar para rasgueos Y realmente eso es todo para tocar este bonito tema Ya que como muchas otras canciones la estructura del primero y del segundo verso se queda igual Y de hecho en esta canción se queda con la misma letra, solamente hacemos combinaciones entre primera y segunda parte Yo te incentivo a que con este tema experimentes con tus movimientos de mano derecha Ya que no lo tienes que tocar exactamente como yo te digo Como siempre espero que este video te haya sido bastante ayuda Ya sabes que para cualquier duda me puedes dejar un mensaje acá abajo Y que te agradezco bastante que me des un like, que te suscribas al canal y que también compartas este video Recuerda, Guitar Tutor its own Número sí tu sí sí Gracias.